La vasectomía es un acto de amor, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Cuéntanos, ¿a qué viniste? A hacerme el procedimiento de la vasectomía. ¿Cómo te sientes después de este proceso? La verdad es que muy bien, pensé que se iba a hacer un poquito más doloroso, pero nada que ver. Proximadamente como 10 minutos y no duele nada. No conté el tiempo, le calculo menos de 10 minutos, no me dolió, no me sintió nada. ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque, bueno, ya hablando con mi esposa, tomamos la decisión de que no queremos hijos, entonces preferimos yo hacerme el procedimiento a que ella esté con las hormonas. Principalmente, digo, yo lo había pensado un poquito, pero también ha tenido temas de mi pareja, entonces la verdad es que ya no fue la decisión final. ¿En conjunto? Sí, 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 está consensuada directamente, ya sabe. ¿Qué le dirías a estas personas que tienen la duda todavía de hacerse la vasectomía? Si es por miedo o algo así, no deben de dudar, claramente sí deben de estar muy seguros de lo conocer, pero no duden, todo este proceso está en intervención, es muy muy rápida, sin dolor, así que no lo duden más. Se atrevan, no duele nada, es un procedimiento muy rápido y muy efectivo. ¡Suscríbete! 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 Nada más que bien estamos pasando la chelita que la pichita que el sushi y el huevo bien depilado para hacernos la vasectomía. Decisión de caballeros, así es. Procedimiento en 10 minutos, todos estamos muy contentos. Es una día de celebrar. Oye, ¿y qué opinas de las personas que toman esta decisión? Pues creo que es una decisión que, pues, habla de la caballerosidad del hombre, ¿no? Oigan, además les quiero platicar que está padrísimo porque mientras esperas tu turno de bajar con la doctora, acepté el proceso. Mira, puedes jugar aquí en esta parte, de aquel lado está el futbolito, está también, puedes tomar una chelita, puedes tomarte, pues, una cervecita, en lo que esperas tu turno para bajar.